Fue una persona muy querida por todos aquí los vecinos Y pues no es válido que le haya pasado eso Muy amable él y todo eso, no era maldoso, no era nada A él lo conocimos desde niño, aquí en la colonia, el Peñón Y yo a él nunca, a mí me dolió, mire, mi corazón mucho Que era una persona que si usted le decía, ¿cómo se llama esto? ¿cuánto cuesta? Ah, sí, mire, déjeme ver y se lo trae No sé por qué el tipo ese hizo eso, si ya se le había dado el dinero O sea, ya así lo hubiera dejado, no entiendo por qué le hizo eso de dispararle Él no se opuso a ese asalto, no se opuso y él entregó el dinero a ese hombre, ¿verdad? Y pues de repente pasó eso, yo acababa de salir de la tienda, tenía cinco minutos que salir de la tienda aquí Y cuando llegué a mi casa oí el balazo y que me regreso para atrás Ay, que veo muchas patrullas, ¿qué pasó? Nada, pues ya se lo habían llevado a él Y no es justo, no es justo que ese hombre que le quitó la vida, que le cortó su vida Este suelto y que se haga justicia Y pedimos justicia a todos los vecinos, todo De hecho, si miras hacia allá en la mera esquina está un cartelón de una manta donde dice que justicia por Juan Todos, todos estamos así, este, indignados y queremos justicia Y hasta allá está el panteón, hasta allá di las gracias a él, me despedí de él Y todo eso, y lo extraño, lo voy a extrañar a él Porque era muy amable él Queremos justicia Este, y ojalá y nos oigan las autoridades Es una impotencia muy grande Y ya debe de hacer algo el gobierno Para que pare esto, esta violencia tanto que está sucediendo Que no lo dejen así, o sea, que se pongan las pilas Y pues que nos demuestren que sí y hacen las cosas bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!